Continuar en sintonía, unas 200 personas fueron detenidas en Santiago, entre ellas algunos prominentes empresarios y dirigentes políticos cuando asistían a una pelea de gallos, un evento que está prohibido debido a la contingencia sanitaria. Luis Manuel Váez estuvo allí y nos cuenta más. Entre los apresados figuran empresarios de Santiago que estaban participando de un torneo gallístico que según las autoridades está prohibido por la presencia de la pandemia. Los principales dirigentes de los galleros del Cibao calificaron como un abuso de parte de las autoridades ya que ellos contaban con un permiso del Ministerio de Deportes. Con un estanciamiento de dos sillas y una silla, 14 personas habían dentro y llegó y recogió todo el que estaba afuera y lo entró adentro para grabarnos, para decir que somos delincuentes. Una actividad legalizada por el ministerio. Ahora están cobrando dinero, que es el objetivo. Lamentablemente, así no podemos trabajar, señor presidente. Y cuando llega, comienza a meter gente para grabar y decir que estaban llenos de gente la gallera. Es un atropello y un abuso al hombre honesto que trabaja, que quiere buscar su comida dignamente. Los galleros, apresados 130 en total, fueron trasladados a la sede de la policía en Santiago, quienes para lograr su libertad pagaron 2 mil pesos de multa, según lo disponen las medidas sanitarias implementadas frente al COVID-19. Tenemos videos de que la gente estaba una encima de otro, eso era un pandemonio ahí. Más de 100 gente detenida, vehículos, gallos. Había una jugada de gallo ilegal. La policía intervino esa jugada y esas personas se trajeron acá para ser sometidas. Toda la acción a la justicia. Además, cerca de un centenar de vehículos, en su mayoría de alto cilindraje y que pertenecen a los galleros apresados, fueron retenidos en la policía. Ante esta situación, los principales dirigentes gallísticos de Santiago pidieron a las autoridades flexibilizar la situación, ya que ellos contaban con un permiso oficial. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. La Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó 18 meses de prisión como medida de coerción a dos de tres hombres que supuestamente participaron en el asalto al Banco Santa Cruz. El juez, Cirilo Salomón, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Wally Benjamín Gel Núñez y Rafi Fermín Castro, mientras que a José Roberto Tolentino le impuso fianza de dos millones de pesos e impedimento de salida. Nos vamos a Asua, donde la policía y autoridades civiles sostuvieron este viernes un encuentro para diseñar un plan de contingencia a fin de contrarrestar la ola de hechos delictivos que se han registrado en la provincia. En la reunión, la institución del orden destacó que decenas de personas son apresadas durante el horario del toque de queda, registrándose un aumento los fines de semana. Hay momentos que se están apresando 20, los fines de semana a veces se apresan unos 30, o hay otro día que se apresan 8, depende cómo sean los días. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, a la salida del Palacio de Justicia de esa ciudad, representantes de la Procuraduría y la Policía apuntaron que serán más drásticos con las personas que transgredan el horario de movilidad. Con una escultura de yeso, el artista plástico Ramón Calcaño hace un llamado en contra del feminicidio en el Parque de los Jardines del Norte. Preocupado por la violencia de género que incrementa cada día en nuestro país, toma esta iniciativa con el objetivo de concienciar a los ciudadanos. La última mujer muerta, los cuchillos simbolizan un alto ya hacia la violencia, por eso lo estoy destruyendo. En vista de que este 25 de noviembre se conmemore el Día de la No Violencia contra la Mujer, la artista estará apostado en este lugar todos los fines de semana. Recuerde vernos a través de nuestro canal de YouTube, es Noticias SIN 24 Horas, nos puede ver en vivo y online, suscríbase ahora. Las denuncias que ustedes, nuestros casa noticias, nos envían por WhatsApp, iniciamos de inmediato, piden asfaltar calles en el sector Ponce de los Guaricanos en Santo Domingo Norte, sus moradores dicen que cuando llueve es casi imposible transitar. Denuncian área recreativa en el Parque del Este del municipio de Santo Domingo Este, está en total deterioro, piden a las autoridades tomarla en cuenta. Recuerde que ustedes, estas denuncias las pueden hacer llegar fácilmente a nuestro número de WhatsApp, es el 809-535-8383. Anótelo bien, porque cuando usted envíe sus denuncias, las compartiremos en cada emisión y también las publicaremos en nuestro portal noticioso. Les recordamos la pregunta de Twitter de la noche, ¿qué opina acerca de la declaración de Rondón de que el gobierno de Medina se hubiera caído si entrevistaban al gerente de Odebrecht en el país? Hashtag Opines EIN es el que deberán utilizar para enviarnos sus comentarios y por supuesto, estaremos compartiéndolos. La introducción de contenidos llenos de subjetividad y con carga ideológica en los materiales educativos es un error que el Ministerio de Educación debe enmendar. El periodista Víctor Bautista nos explica por qué en dos minutos. Muchas gracias. Saludos. Ha dado que hablar en la opinión pública el hecho de que el material utilizado para el desarrollo de competencias por parte del Ministerio de Educación dedique cuatro páginas a un artículo titulado Dictaduras usan coronavirus para sostenerse, conspirar y lucrarse. Se trata de unas imputaciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vale la pena citar un planteamiento hecho este viernes por el periódico El Caribe en su editorial. Y voy a citarlo. El autor de esas acusaciones puede afirmar cuánto se le ocurra, pero las autoridades nacionales del Ministerio de Educación no deben auspiciar que contenidos maliciosos e ideológicamente tendenciados se transfieran como verdades absolutas a los estudiantes de sexto grado. Cierro la cita. Pero ¿quién es el autor de ese texto ideologizado promovido por Educación para el Desarrollo de Competencias? El autor es Carlos Sánchez Besaín, ex ministro de Defensa del ex gobernante boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, de triste recordación para su país y para América Latina. Recordemos que Sánchez de Lozada fue declarado culpable ante la justicia de Estados Unidos por la represión que motorizó en la llamada revuelta del gas en 2003. En esas represiones está también involucrado como autor Sánchez Besaín. Pero vamos a él, que nuestro Ministerio de Educación lo santifica y trata de venderlo como un ícono, imponiendo su ideología a los estudiantes dominicanos. Muy grave. En el día de hoy circula en los medios de Bolivia que Carlos Sánchez Besaín ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por supuesta sedición, asociación delictuosa, terrorismo, organización criminal y actos conspirativos en las elecciones pasadas de su país. Es aconsejable que Educación admita su error, pide disculpas y retire de sus materiales educativos el artículo dictaduras, usan coronavirus para sostenerse, conspirar y lucrarse de ese señor Besaín un material lleno de prejuicios y de subjetividad. Él no es ningún ícono. Es cuestionable. Todavía hay tiempo de enmendar. Hasta la próxima. No bajemos la guardia. No te confíes. No importa dónde te encuentres. Utiliza tu mascarilla siempre. En breve nos vamos a Samaná a conocer los atractivos de las galeras Villa Serena. Además, la importancia de mantener la salud mental de los más pequeños. En tiempos de pandemia en tu salud hablamos sobre el tema. Y en fitness tonificamos los brazos con la experta Aileen Kuhn. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.